¡Hola, Troy! ¡Qué linda velada para un viaje en tren a través de Ciudad Tren, ¿no? Y veo que has traído una vela para iluminar el camino. ¡Qué buena idea! ¡Oh, mira! ¿Quién es el que está adelante? ¡Es Joe, el tren marino! ¡Y Taylor! ¡Se ven enojados! Vamos a ver cuál es el problema. ¡Hola, Joe! ¡Hola, Taylor! ¿Todo bien? ¡Oh, no! ¡Es el cumpleaños de Joe! ¡Y Taylor se organizó para que un payaso lo visite! ¿Pero lo canceló de último minuto? ¡Es muy triste, Joe! ¡No te preocupes! ¡Estoy seguro de que podemos hacer algo más para tu cumpleaños! ¿Cierto, Troy? ¡Vamos donde Teddy! ¡Estoy seguro de que tendrá algunas ideas para el cumpleaños! ¡Sean fuertes, Joe y Taylor! ¡Hola, Teddy! ¡Necesitamos que encuentres algunas ideas increíbles para el cumpleaños de Joe! ¿Qué es eso, Teddy? ¿Has tenido alguna idea para el cumpleaños de Joe? ¡Ok! ¡Veamos qué tienes! ¡Eres! 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 ¡ ¡Wow, Troy! ¿Te estás transformando en un tren de fuegos artificiales? ¡Joe quedará tan impresionado cuando vea tus fuegos artificiales! ¡Ah! ¿Es una mecha que le estás uniendo a Troy, Teddy? ¡Eso es realmente inteligente! ¿Troy podrá encender los fuegos artificiales con su vela? ¡Troy, será mejor que vuelvas con Joe y Taylor! ¡O pensarán que te olvidaste de ellos! ¡Buena suerte con los fuegos artificiales! ¡Esperen, muchachos! ¡Troy tiene una sorpresa especial para el cumpleaños de Joe! ¡Oh! ¿Listos? ¡No creerán lo que verán sus ojos! ¡Listo, Troy! ¡Adelante! ¡Enciende la mecha! ¡Aún no hemos terminado, amigos! ¡Es un payaso, Joe! ¡Tu deseo de cumpleaños se ha hecho realidad! ¡Bien hecho, Troy! ¡Fue increíble! Bueno, creo que probablemente sea la hora de dormir para todos. ¿No es así, Troy? ¡Oh! ¿Qué es eso, Taylor? ¡No pensé en eso, Taylor! ¡Tienes razón! ¡Está tan oscuro ahora! ¿Cómo llegarán tú y Joe a casa en forma segura? ¡Oh, Troy! ¡Eso es muy dulce de tu parte! ¡Oh! ¡No es fácil! Pero ¿Cómo van a llegar a casa a salvo? ¡Oh! ¿Tú crees una hora de dormir? ¡Usaan los fuegos artificiales para iluminar el camino! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¡Buscan a casa de forma segura a todos! ¡Y gracias por el espectáculo! ¡Hasta la próxima, Troy! ¡Troy, el tren! ¡Qué hermoso día para un viaje en tren! Parece que Troy no es el único que disfruta del aire fresco. ¡Hey! ¡Esperen un minuto! ¡El tren de enfrente no va en la misma dirección que Troy! ¡Va hacia atrás! ¡Y está llegando hacia él! ¡Troy, mira! ¡Rápido! ¡Toma la pista izquierda! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Debes hablar con ese tren! ¡Es peligroso estar manejando hacia atrás así! ¡Ahí va nuestro tren, Pícaro! ¡Qué sorpresa! ¡Es el Sargento Streamliner! ¡El tren más educado de Ciudad Tren! ¿Qué está pasando, Sargento Streamliner? ¡No es que conduzcas tan mal, ¿no? ¿Puedes conducir solo hacia atrás? ¡Troy va a recoger su equipo mecánico! ¡Hay otra división en la pista detrás de ti! ¡Espera allá, fuera de peligro! ¡No! 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 ¡Oh! 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 El sargento Streamliner está fuera de control. Tiene un problema mecánico peligroso y solo puede conducir hacia atrás. ¿Puedes darle a Troy algunas herramientas para que pueda arreglarlo? ¡Eso parece perfecto para el trabajo! ¡Muy bien, Troy! ¡Es hora de ir a arreglar ese tren a contramarcha! ¡Tutututututu! ¡Ok! ¡Vamos a trabajar! Primero, necesitas ver dentro del motor. Parece que los cables rotos pueden estar causando el problema. ¡Gracias a Dios, Teddy te dio un soldador para fijarlos juntos! ¿Puedes intentar avanzar ahora, Sargento Streamliner? ¡Oh, oh! ¡Parece que tienes los cables por el camino equivocado, Troy! ¡Tienes que intentar de nuevo! ¡Fue buena idea de Teddy poner alicates en la caja de herramientas! ¡Muy bien, Sargento Streamliner! ¿Puedes intentarlo de nuevo? ¡Genial! ¡El problema se ha resuelto! ¡Gracias por todo, Troy! ¡Eres un gran mecánico! ¡Ocasional! ¡Y gracias, Teddy también! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Oh, wow! ¡Qué día más ventoso en Ciudad Tren! ¡Y mira! ¡Están teniendo un show de cometas! ¡Mira todas esas cometas hermosas! ¡De tantos colores y formas! ¡Hola, Troy! ¿Te diviertes volando tu cometa? ¡Mira! ¡Ahí está Betty y Teddy! ¡Y... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Byron, el señor tren, se ha quedado dormido! ¡Su cometa se va a deslizar y volar lejos! ¡Espero que la cometa de Byron no se aleje demasiado! ¡Oh, querido! ¡Está aterrizando justo en las vías del tren! Si un tren pasa, golpeará la cometa y podría descarrilar ¡Necesitamos ayuda! ¡Y rápido! ¿Qué vamos a hacer, Troy? ¿Puedes pensar una manera de sacar la cometa de las vías del tren? ¿Para que ningún tren salga lastimado? ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar a Teddy y ver si nos puede ayudar! ¡Hola, Teddy! ¡Oh! ¿Es una cometa que estás pintando para el show? ¡Es muy colorida! ¡Y tú también! ¡Ok! ¡Pongámonos a trabajar para sacar esa cometa de las vías del tren! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿En qué crees que te puedas convertir hoy, Troy? ¡Veamos lo que Teddy tiene en mente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh, guau, Teddy! ¿Estás convirtiendo a Troy en un avión de reacción? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una gran idea! ¡Troy podrá bajar y agarrar la cometa sin que el otro tren se estrelle! ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué es esa pinza, Teddy? ¡Oh! ¡Es para asegurarse de que Troy pueda agarrar el cometa y sacarlo de la vía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué ingenioso invento! ¡Guau, Troy! ¡Guau, Troy! ¡Teddy te convirtió en un avión de reacción realmente impresionante! ¿Qué es eso, Teddy? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres pintar la nariz de Teddy para que coincida con el color de la cometa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ve adelante! ¡Oh! ¡Ju-jú! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahora estás listo para partir, Troy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, Troy! ¡Apresúrate a sacar esa cometa de las vías del tren antes de que alguien tenga un accidente! ¡Mira, Troy! ¡Ve un tren que baja por la pista! ¡Será mejor que te apresures o chocará con la cometa! ¡No te preocupes, Byron! ¡Troy obtendrá esa cometa y nadie saldrá lastimado! ¡Oh! ¡Muy bien, Troy! ¡Tendrás que descender ahora! ¡Oh! ¡Vamos, dale! ¡Y no te olvides de sacar tu pinza! ¡Para que puedas agarrar la cometa! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Eso es, Troy! ¡Y... lo tienes! ¡Oh! ¡Oh, vaya, Troy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tienes la cometa justo a tiempo! ¡Si hubieras pasado más tarde, ese tren se habría estrellado directamente! ¡Ahí tienes, Byron! ¡Aquí está tu cometa de vuelta sana y salvo! ¿Estás bien despierto para volar ahora? ¡Bien! ¡Recuerda tener mucho cuidado ahora! ¡Buen trabajo, Troy! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Estás feliz de que hayas conseguido salvar a ese tren de lastimarse? ¡Oh! ¡Creo que Byron también lo piensa así! ¡Creo que deberíamos hacer un trato! ¡Tú, Troy, deberías volar en el show de cometas! ¿No crees, Troy? ¡Y mira! ¡Teddy ha terminado de pintar su cometa! ¡Y ha venido a volar la suya también! ¿No es hermosa? ¡En qué gran día se ha convertido este! ¡Gracias, Troy, por volar y salvar el día! ¡Y gracias por tus útiles invenciones, Teddy! ¡Disfruten todos el show de cometas! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola, Troy! ¡Hola, Taylor! ¿A dónde van hoy? ¿Un concurso para comer panqueques? ¡Suena divertido! ¡Y tienes razón! ¡El jarabe es la mejor parte! ¡Oh, no! ¡El carril que está por delante está roto! ¡Cuidado! ¡Oh, queridos! ¡Qué desastre! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Buena idea! ¡Teddy tendrá una solución! ¡Hola, Teddy! ¡Hemos tenido un desastre de jarabe gigante! ¿Alguna idea sobre cómo podemos limpiarlo? ¡Excelente! ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡Sì,itters! ¡Feliz! ¡Señice! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Esto es justo lo que necesitamos, Troy! ¡Teddy te convirtió en un tren aspiradora! ¡Buena idea, Teddy! ¡Esa boquilla aspirará más grave más rápido! ¡Ahora vamos a limpiar ese desastre! ¡Taylor, Troy está de vuelta! ¡Mira! ¡Teddy lo convirtió en un tren aspiradora! ¿Qué sucede? ¡Por supuesto! ¡El interruptor de encendido! ¡Esto es muy guay! ¡Vacanísimo! ¡Muy bien, Troy! ¡Ups! ¡Parece que te faltó aspirar en ese riel! ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Troy! ¡Toy! ¡Wow, Taylor! ¡Has ganado! ¡De verdad debes amar los panqueques! ¡Estamos muy contentos de que todo saliera muy bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Gran trabajo el de hoy, Troy y Teddy! ¡Nos vemos en la próxima!